¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Modric y seguimos en Hellblade Senua's Sacrifice. Lo habíamos dejado acá, habíamos sacado varias partes para forjar la espada con la que tenemos que luchar después. Nos queda algo por acá, ¿no? A ver, no recuerdo, por allá. Allá hay otra que tenemos que desactivar. Son como los miedos de Senua, ¿no? Los temores. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older, and where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. ¿Dónde estamos? No me gusta. Este lugar se siente... ¿Qué es este lugar? Es... creepy. Creepy. ¿Dónde estamos? A ver... Dillian. The light. Go towards it. He's in the house. He's going in. He's disappearing. Follow him. Don't let him disappear. Where's it gone? Keep going. How do you find it? It's just a test. It's just a test. Like the old warrior trail. Dillian will help me. The stench of rot. Dillian will help me. Dillian will help me. I can almost taste it. Dillian will help me. And do you smell it? No. No. No worries. Not everyone can. It was a warm spring day when she went to the river with Dillian and the others. But the water. She could taste the rot. Okay. Okay, here we have another... She knew something was wrong. Something was wrong. Something was too stuck. She was going to leave, but they just laughed at her. But soon enough. As the bodies pile up. No one was laughing. And they knew that she was not like them. Ah, ok. El puente está roto, arréglalo. Ah, ya hay otro, parece, a ver. Si podemos pasar por acá, sí. Escalar la torre, ¿qué torre? ¿Qué está por acá? ¿Cómo hacemos para ir para ese lado? A ver. A ver, acá, ¿qué nos cuentan? A ver acá, ¿qué nos cuentan? Si ves la muerte de la muerte, ¿qué te preocupes? Porque hay muerte en esa casa. Ahí está. Ahora podemos subir por acá. Ahí está. Mucha luz. No. ¿Dónde? 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 No. ¿Tiene que correr? Parece que sí. No. 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 ¿Qué pasa? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. My children, scared of the dark. They make up stories to fill the void. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let me see who you really are like I am. You're not a monster. You're not a monster. Bien, Dillian la dejó para ti en el árbol. No. Dillian. Dillian. ¿Por qué no debería morir así? ¿Tenían? ¿Tú velo claramente ahora, Senua? El sufrimiento que has causado. ¡Es tu culpa! ¡Tú trabiste esta muerte a nosotros! ¡Tú tenías la muerte! Es tu culpa, no lo es como si está. ¡Están llegando ahora! ¡Están llegando! ¡Aguanta la espada! ¡Tú tenielsa espada! ¡Tú tenioso! ¡Tú tenéis! ¡La espada! ¡Tú tenéis lo que puede matar! ¡Es lo que es unš. ¡Suscríbete! 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 ¡Finish this! ¡Ave it now! There is no words to morse! See, corpses. The corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them. El bosque que ha salido de la tierra de verdaderos de verdaderos. El árbol de la memoria es secreto. Ven no aquí en el sol. Ven no con una sorda. Ven no con una caída de un perro. Ven no con un perro distinto. ¿Vas escuchas la sufrir, Senua? ¿Vas tu precioso gift de sight que te vean los seres que roten aquí en este sea de corposos? ¿Vas escuchas la sangre? ¿Vas escuchas la sangre de la sangre? No se encanza a nimiclo. ¿Vas escuchas la sangre de poder? ¿Vas escuchas la sangre? ários padres, heredas, haircutidos y amada. Y veías lo que hasmpiado a ellos. All secretas, ¿veres un crudo? Porque debes de la culpa de tu yapıyor. Cuando te children se planten en tu padre, y siempre siempre se le diman. Es que aprenden dejarle a los demás y no te leten la espac Holy Isabel. ¿Por qué deberían pagar por tu heresía? ¡Están confiados! ¡Están confiados! ¡Están confiados! ¡Están confiados! ¡Están confiados! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Más concentración! Concentración ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, ¿qué hice? Sígur Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it, and from the evil in his heart he turned into a dark creature, a dragon. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aaahhhh! ¡Atacan las sombras! Voy a tener que correr hasta allá donde hay luz no, 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 no. no, 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 no. ¿Qué es esa? ¿Mudor? ¿Se escucha? No falla. No es yo, Senua. Es así. Es no... Es así. Es tan lleno de hate. Es así. Quiero ayudar a ellos. Dijme lo que harán. ¿Vale a ellos? Y él solo me ayuda a silencio. Pero él es ahora. Pero siempre vuelve. Él dice que voy a morir si voy a ir con ellos. Ellos dicen que voy a morir. Y que no me voy a ir con ellos. ¡Stop! Eso es por eso que se callan por las paredes. ¿Vas a verlos? ¿Vas a verlos? ¡Está venido! ¡Sanuel! 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 ¡No te vayas! ¿Dónde ha ido? ¡Se ha desaparecido! ¡No debería estar aquí! ¡Escurrió la oscuridad! ¡Escurrió nuestra propia vida para escaparla! ¡Escurrió su madre! ¡No! ¡Es una caja! ¡El beast está llegando! ¡No! ¡Rue! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! Without his head you will never bring your soul back. His fate is sealed. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father Zinbo while you pined for Dilian... Do you remember the darkness Senua... El Espíritu lo trae de vuelta. Mãe... ¿Por qué me dejaste? Esta oscura... Está se despejando. ¿Por qué me dejaste? Me dejaste de atrás de ti. Me dejaste de atrás de ti. No voy a dejarme. No voy a ir aquí. Voy a luchar con él. Ok, no sé cuánto más va a faltar. Creo que va a faltar un poco más. Pero lo voy a dejar por acá. Porque tenemos que empezar el directo en Twitch. Así que... Así que bueno. Espero que les haya gustado este video. La verdad que... Creo que estamos llegando al final. Tengo ganas de saber cómo va a terminar. Bastante difíciles los combates a los últimos. No por... No por la complejidad del combate. Sino por la cantidad de enemigos que empezaron a aparecer. Se me complicó un poco ahí, la verdad. Así que bueno. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó denle like. Compartan el video. Suscríbanse. Y nos vemos a la próxima. Chau. 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 Chau.